Bueno, estoy básicamente a cargo de la colección entera de reptiles y anfibios, el bienestar, alimentación, mantenimiento, cuidados, instalaciones de cocodrilos, serpientes, lagartos, iguanas, tortugas y además de los proyectos de conservación, que son estos dos, concretamente con anfibios. Debido a la finalización de nuestro diagnóstico de dos años con la Jolota de Alchichica, para el cual tuvimos financiamiento de la Sociedad Zoológica de Londres, decidimos buscar una fuente de financiamiento, entonces encontramos el programa Por Amor a México de Volkswagen, que financia proyectos de conservación con especies mexicanas. Decidimos participar, desde diciembre del año pasado enviamos la aplicación, pasamos la primera etapa que era selección del jurado, fuimos finalistas y finalmente logramos ganar el concurso que era por votación del público en general. El premio es de 500 mil pesos que serán utilizados para el proyecto de conservación, en concreto del ajolote de Alchichica. Con ese dinero vamos a construir un laboratorio para la reproducción de la colonia y vamos a trabajar en el hábitat del ajolote para combatir problemas específicos que hay. El proyecto está programado para funcionar entre tres y cinco años, ya con la reproducción de la especie y con avances significativos en la mitigación de las amenazas del ajolote, pero realmente el detener totalmente las amenazas para garantizar un hábitat adecuado para la especie es algo a largo plazo, tal vez unos 10 o 20 años. Mientras estudiaba biología en la universidad, desde el 2003, el año que entré a la universidad, entré aquí como voluntario. Estuve los cinco años de carrera viniendo acá, fines de semana, vacaciones, y fue que empecé a involucrarme más con la naturaleza, con los animales y aprender más en concreto sobre el manejo de ellos. Entonces me quedó como esa semillita de seguir trabajando en esto. Me fui a estudiar la maestría y justo al momento de terminar se abrió la vacante como curador de reptiles y anfibios y me dieron la oportunidad de venir. Así que acá estoy desde hace cinco años. En la UDLAP estuve la carrera que tanto quería, que era biología, y pues una de las cosas que más tal vez dejaron huella fue la oportunidad de formar una asociación estudiantil en la que teníamos un proyecto de conservación de reptiles, principalmente serpientes, dábamos pláticas en la universidad, afuera de la universidad, y organizábamos eventos también dentro de las instalaciones para que la gente conociera más acerca de estos animales. Es una de las experiencias más significativas que tuve estando en la universidad. ¡Gracias!